¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Muchas vueltas debemos pisar Señor Muchas vueltas debemos pisar Sin pagar por ella Mi amor ¿Qué le daré a todos mis sueños? ¿Qué le daré a todos mis sueños? ¿Qué le daré a todos mis sueños? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo desear ¿Qué le daré a todos mis sueños? Sin aceptar sorpresa ¿Qué le daré a todos mis sueños? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!